Estoy participando en esta jornada un poco, pensando en que efectivamente tal y como está ahora mismo planteado la crisis del sistema agroalimentario mundial, prácticamente hay un consenso generalizado en que esto tiene que cambiar porque el modelo industrial ya da signo evidente de agotamiento, desde que la producción cada vez se ralentiza más, los daños ambientales son cada vez mayores, la agricultura no es rentable, el cambio climático está estableciendo unos límites muy importantes al propio crecimiento de la agricultura, en fin, hay signos evidentes de que este modelo no funciona. Entonces se está planteando cuál sería ese modelo alternativo y aquí hay como dos grandes peleas, una pelea entre dos grandes actores, por un lado por las grandes corporaciones que están muy interesadas obviamente, que son las que rigen en el régimen alimentario corporativo, están interesados en mantener o en promocionar un modelo de tecnología y un modelo de funcionamiento que les permita seguir manteniendo sus niveles de negocio e incluso incrementarlos. Y ahí están planteando nuevas tecnologías digitales, digamos nuevas tecnologías mecánicas, nuevas tecnologías biotecnológicas, en fin, en última instancia están planteando un modelo que en el fondo no es tampoco una gran alternativa a lo que ya conocíamos, sino que profundiza más incluso. Pero, como eso tampoco evidentemente parece que va a arreglar el asunto, más allá de puntualmente vender una cantidad de insumos, algunos de estos, digamos, grandes think tanks internacionales, algunas de estas grandes corporaciones, incluso, y los gobiernos están intentando promover una versión light o técnico o meramente técnica de la agroecología que implica, pues, la adopción de determinadas prácticas con la idea de decir que, bueno, que en realidad no nos preocupemos que finalmente la crisis alimentaria y productiva se va a superar justamente con la implementación de nuevas tecnologías, por un lado, y de determinadas prácticas agroecologías, por otro. Claro, desde el punto de vista de la agroecología, nosotros sufrimos ese proceso quizás muy agresivo de cooptación. Es decir, lo mismo que ocurrió en su momento con palabras como el desarrollo, o términos como el desarrollo sustentable, que finalmente quedó prácticamente en nada, pues, hay un riesgo cierto de que la agroecología sea una palabra manoseada que tenga prácticamente ningún contenido, ¿no? Entonces, algunos de nosotros, de gente que lleva muchos años ya en la agroecología y que hemos tenido esto claro, claro porque siempre ha tenido una dimensión, digamos, de cambio respecto al sistema agroalimentario, pues, estamos empeñados en poner negro sobre blanco, principios, digamos, afirmaciones, prácticas, compromisos, que quede claro, meridianamente claro, que efectivamente la agroecología no es solo un conjunto de recetas técnicas específicas para resolver X problemas, sino que es un planteamiento que, haciendo eso, además, tiene un planteamiento más general que se constituye como alternativa real al régimen alimentario actual, ¿no? Y que no solamente se queda en el ámbito de la producción, sino que también se sitúa en el ámbito de la distribución y de los modelos de consumo, y que, por tanto, ve las cosas no ya solamente de la perspectiva de un país, sino de la perspectiva internacional global, donde hay países que hoy por hoy están viviendo o sobrealimentándose respecto a otros, y países que están sufriendo hambre, malnutrición, obesidad y tantas otras enfermedades como consecuencia de este sistema tan desequilibrado. Entonces, mi interés es que efectivamente la agroecología debe de dejar claro cuáles son los elementos fundamentales que son constituyentes de la propia agroecología como ciencia, pero como teoría de la acción en búsqueda de la sustentabilidad. Y esos principios, pues, obviamente, van desde el carácter multidimensional de la sustentabilidad. Esto no es una cuestión técnica, sino que es social, de equidad. Es una cuestión económica, de viabilidad. Es también una cuestión política de soberanía, es decir, de ejercicio de la soberanía que hoy está en manos de grandes empresas transnacionales. Y es una cuestión, evidentemente, de comida sana, de derecho a la alimentación, de tantas y tantas cosas que hay que poner, digamos, sobre la mesa. Y este es un poco el fundamento general de la ATA.